Damas y caballeros, somos Río Bar Y toda la gente enamorada con las manos arriba Porque vamos a hacer un homenaje al amor La protagonista de mi linda historia La que es buena amante si estamos a solas La que ella es feliz si siempre está presente Y gasta su tiempo solo en complacerme Eres en pocas palabras la mejor de todas Eres todo lo que anhelo Eres el regalo que cayó del cielo Quiero estar siempre a tu lado Hasta tus defectos me han enamorado Y no puedo compararte Yo no he conocido a nadie que te iguale Eres la mejor de todas Para describirte las palabras sobran La protagonista de mi linda historia La que es buena amante si estamos a solas La que ella es feliz si siempre está presente Y gastas su tiempo solo en complacerme Eres algo más que el amor de mi vida Eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo no corren las horas Porque tienes todo lo que me enamora Eres en pocas palabras la mejor de todas Para todos los románticos ¡Vamos a cantar! ¡Vamos a cantar! Me resignaré a olvidar ¿Por qué me fallaste? ¡Salsa! Si lo nuestro no está bien Sin querer tú no se enamora Si contigo yo la paso bien Así sea por un par de horas Si lo nuestro no está bien Sin querer tú no se enamora Si contigo yo la paso bien Así sea por un par de horas Hoy que no quieres saber más de mí Hoy que me toca perder Hoy de engañarme a mí misma Y gritar al espejo Que ya te olvidé Y si los años me dan la razón Tú al final ya verás En ese espejo de rostro Y marcado por los años Que no volverá Y cuando quieras gritar Y cuando quieras gritar Como yo lo hice esa vez Entonces Y solo entonces Llorarás Sigue en la fiesta Y esto es Digo Pan Y que el amor dure para siempre El amor El amor no se acaba El amor se transforma Y se queda en el alma Por amor Por amor se perdona Si es por esa persona No hay errores que valgan Contigo soy más fuerte Porque a tu lado Yo me aprendí a levantar Puedes ver en mis ojos Que nunca voy a dejarte Con la mano en mi pecho Me muero Y mi corazón Te quiera encantar Con una y mil canciones Tengo algo que preguntarte Cásate conmigo Cásate conmigo Después de tanto tiempo Si estamos juntos Es el destino Cásate conmigo Cásate conmigo Si el sol y la tormenta También serán parte del camino Quiero estar contigo Por Dios te lo digo Cásate conmigo Cásate conmigo Me veo toda la vida contigo Seré tu marido Amante y mejor amigo Y de eso yo sentaré testigo Siempre se hace mi mente Primera dama Yo soy el presidente De gata a mi Mi corazón no te miente Dime que así Con un abrazo muy fuerte Siempre estás en mi mente Primera dama Yo soy el presidente De gata a mi Mi corazón no te miente Dime que así Con un abrazo bien fuerte Cásate conmigo Cásate conmigo Después de tanto tiempo Si estamos juntos Es el destino Cásate conmigo Cásate conmigo Si el sol y la tormenta También serán parte del camino Quiero estar contigo Por Dios te lo digo Cásate conmigo ¿Dónde está la gente Más fila con las manos Arriba? Porque viene y te canta ¿Quién? Si no va Cuando mueve tu cintura es mágico Como quisiera tenerte en íntimo De tu cadera me siento un fanático El deseo está en estado crítico Desde otro hay objetivos tácticos Una locura, un sentimiento implícito Con tu mirada entenderlo es práctico Quiero mojarme con tus labios místicos Báilame Yé Yé Con esa boca bésame Yé con ese cuerpo arrómame Con tu mano siénteme Báilame Yé Yé con un besito mojame Con tu cintura colzare Con ese sueño atrápame Con tu figura que me atrapa Con esa culpa que me mata Con tu mirada que me mata Una gana que me mata Una gana que me mata Una que me atrapa Esa culpa que me mata Con tu mirada que me mata Una gana que me mata Llegó la potencia musical Que estabas esperando Río Pan Tú me partiste el corazón Ay mi corazón Pero mi amor no hay problema No, no Y ahora puedo regalar Un pedacito a cada nena Solo un pedacito Tú me partiste el corazón Ay mi corazón Pero mi amor no hay problema No, no Ahora puedo regalar Un pedacito a cada nena Solo un pedacito Ya no venga más con esos cuentos mami Y desde el principio siempre estuve pati Nunca me avisaron cuál era el problema No se está rodando por camas Ajenas Ahora me tocó a mí Cambiar el sistema Cantar con gatas nuevas Repartir el corazón Sin tanta pena Ahora te digo goodbye Mucho obrigado Pa' que ya no hay Uoh, 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 uoh No tengo miedo De decir adiós Yo quiero repartirme un corazón Uoh, 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 uoh No tengo miedo Ahora te digo goodbye Mucho obrigado Pa' que ya no hay Hagan paso Porque viene y te canta Bien Río Pan Nada voy a hacer Rebuscando en las heridas del pasado No voy a perder Yo no quiero ser un tipo de otro lado A tu manera Eres un pecado En una bici que te lleva a todos lados Un vallenato Desesperado Una cartita que yo guardo Donde te escribí Que te sueñe Que te quiero tanto Que hace rato está mi corazón Latiendo por ti Latiendo por ti La que yo guardo Donde te escribí Que te sueñe Que te quiero tanto Que hace rato está mi corazón Latiendo por ti Latiendo por ti Tengo en esta historia Tengo que confesar Y te dijo bien Que fue lo que pasó Que de la tonta Tengo que aceptar Que tú no eres la mala Que el malo soy yo No me conociste nunca de verdad Y esa fue la magia Que te enamoró Y es que no quisiera Estar en tu lugar Porque tu error Solo fue conocerme No eres tú No eres tú No eres tú Soy yo Soy yo No te quiero hacer sufrir Es mejor olvidar Y dejarlo así Así Échame la culpa No eres tú No eres tú No eres tú Soy yo Soy yo No te quiero hacer sufrir Es mejor olvidar Y dejarlo así Así Échame la culpa Ok I don't really, really Wanna fight anymore I don't really, really Wanna fake it no more Play me like the bills Baby, just let it be So come and put a blade on me Yeah I don't really, really Wanna fight anymore I don't really, really Wanna fake it no more Play me like the bills Baby, just let it be So come and put a blade on me Lo piqué, lo piqué, lo piqué Lo piqué en el dedo Más chiquito pa que afinque Lo piqué, lo piqué, lo piqué Lo piqué, lo piqué, lo piqué No te quiera que se mete Yo quisiera que lo piqué Lo piqué, lo piqué, lo piqué Lo piqué, lo piqué Seguí morena, ponme, ponme, borbore Por un poco Piqué, lo piqué, lo piqué Lo piqué en la cara pa que no me mortifique Oye, con las manos para arriba El público que baila y goza ¡San, san, 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 san! ¡Sura, maestro! Y lo pillen a la cara para que no te molesten Jesús me dijo que me viera Si el enemigo me tienta en la carrera Y también me dijo, no, 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 no te mortifiques Que yo le envío mis amigos para que lo piquen Es verdad Jesús me dijo que me riega Si el enemigo me tienta en la carrera Y también me dijo, no te mortifiques Que yo le envío mis amigos para que lo piquen ¡Aviva! ¡Esto! ¡Sigue la alegría! ¡Porque llegó Río! Voy en medio de una fiebre en otro día Por causa de tu amor cristiana Ya se para la enfermería Sin yo tener seguro en cama Y me inyectaron suero de colores Y me sacaron la radiografía Y me diagnosticaron mal de amores Al ver mi corazón como latía Me sube la bilirubina Cuando te miro y no me miras Y no lo quita la aspirina Es un amor que contamina Me sube la bilirubina Cuando te miro y no me miras Y no lo quita la aspirina Es un amor que contamina Y me sube la bilirubina Y ahora si, todo el mundo Mirando el escenario Porque vamos a hacer la radiografía con nosotros Con las manos arriba De un lado para el otro De un lado para el otro ¡Dice! Y ahora si, todo el mundo Ven para buscar su querer Voy a bajar por los diálogos en una de agua de tul Voy a mirar los manantiales con lo de cielo azul Voy a prender tu cariñito como cupullo en el mar Y voy a hacerte un traje novia con hojas de plazanal Y al pedir mi mano viene Voy a sonar unos palos pa' que me quieras por siempre Que su amor sea verdadero Pa' que me quieras, ay, y al pedir mi mano viene Voy a sonar unos palos pa' que me quieras por siempre Voy a prender mi lucero Pa' que me quieras, ay, y al pedir mi mano viene Damas y caballeros, estamos en un concierto merejero Todo el mundo mirando al escenario Con las manos arriba, prende escape Salgando, 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 salgando Ando buscando como el loco por el mundo Y sin ti ya no aguanto un segundo Que alguien venga dígamelo Y así la visto por aquí o la visto por allá Yo también la busco, la busco y no la encuentro Ya yo quiero que llegue ese momento En que yo le puedo decir Y que sin ti mi vida no puedo vivir Es que yo quiero que tú vuelvas a mí Y que me des un cariñito, mi amor Y que me llenes de besitos y más Porque eres tú la nena que quiero yo Es que yo quiero que tú vuelvas a mí Y que me des un cariñito, mi amor Y que me llenes de besitos y más Porque eres tú la nena que quiero yo Y ahora, salsa pa'l bailador ¡Ajá! Y esto es lo que tú esperabas Oye nena, que eres rumba Rumba te voy a dar Goza, 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 goza En el mundo en que yo vivo Siempre hay cuatro esquinas Pero entre esquina y esquina Siempre habrá lo mismo Para mí no existe el cielo Ni luna ni estrella Para mí no alucra el sol Pa' mí todo es tinieblas ¡Ay, ay, ay! Solo espero que llegue ¡Ay, ay, ay! El día en que la muerte ¡Ay, ay, ay! Me lleve a estar con ella ¡Ay, al fin! ¡Ay, cambiará mi suerte! ¡Salsa con clase! ¡Ajá! ¡Sabrosura! ¡Salsa! ¡Ay, que rebala pa' la yuca seca! ¡Ay, que sabrá su kimbobo con la yuca seca! ¡Ay, que rebala pa' la yuca seca! ¡Y dile a Catalina que se compre un gallo, eh! ¡Ay, que rebala pa' la yuca seca! ¡No se puede negar y me lo voy a llevar! ¡Ay, que rebala pa' la yuca seca! 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 Más timbal para los romperos Más timbal para los romperos Y con ustedes el maestro Hernán Felipa Más timbal para los romperos 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 Más timbal para los romperos